La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán invita a las celebraciones por los 70 años de la Escuela de Lutería. Entre el 14 y el 22 de septiembre se realizarán los festejos que incluirán charlas, exposiciones de instrumentos, el concurso internacional de luterías, talleres y recitales. Todas las actividades se realizarán en el Centro Cultural Eugenio Flavio Bierla de la Universidad Nacional de Tucumán. Encontra toda la información en www.artes.unt.edu.ar